¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no te lo dije para que me contestes nada, no me tenés que decir nada, yo necesitaba decirte esto y yo te lo dije, vos no me tenés que decir nada, ahora seguimos trabajando, yo hice un trabajito, una crónica que te la voy a dar para que vos la leas y me entusas tu opinión. Bueno, mira eso nada más. Perdóname, pero te lo tenía que decir. Perdóname vos, perdóname Pablo, por favor, perdóname. Pensé que no ibas a venir. ¿Por qué no? Si lo único que quiero es aclarar la muerte de mi padre. Acá no vas a encontrar ninguna prueba, está vacío. ¿Qué? ¿Usted lo mató, Saba? Es una hipótesis. ¿Qué, me tenés miedo? Esto es de sol, hijo de mil puta. Bueno, se acabó el jueguito, pendeja, yo te puedo matar cuando se me da la gana. ¿Pero qué te piensas matar a toda mi familia? A toda tu familia, tengo el derecho de la vida y de la muerte, ¿sabías? No puede, tengo pruebas, Saba. Tengo pruebas que lo pueden llevar a la cárcel, así que no le conviene matarme. Qué miedo, qué tipo de pruebas, ¿eh? Un papel. Un papel que encontré en el depósito del urbano, con cocaína. Sabe de qué le hablo, ¿no? Qué lástima, no te creo. Cati, ¿para qué me llamás? No me expongas de esta manera, me puede traer problemas. Te puede traer problemas. Sí, me puede traer problemas. Ok. Ok, no. Me puede traer problemas. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Tu amigo Saba te quiere cagar. Te quiere un gui. Explícate, explícate, ¿qué pasa? Bueno, te voy a leer acá la portada de mañana del urbano. El juez Barrera ha acusado de violencia y abuso de menores. Violencia familiar, abuso deshonesto de chicas. Te lo tenías bien guardado. Hijo de puta. Este hijo de puta estaba preparando eso. Esa nota no sale, Cati. No, esta nota no sale. Pero algo me tenés que dar a cambio. No, 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 no me extorsiones, Cati. Nunca me extorsiones, ¿entendiste? Nunca. ¿Sí? Por favor, tranquila. Podés ir preso esta misma noche. Perdóname. Perdóname. Estoy con mucha presión. No me mientas, nos conocemos. Nos conocemos. Muy bien. Ustedes quieren que Saba se vaya. No. Muy bien. Yo te voy a dar en exclusiva las declaraciones del comisario Zolibar. Donde declara que Saba lo mandó a matar a More. Yo no quería que esto termine así, Cati. Lamentablemente no tiene más remedio. Mandame ya esa declaración y esta nota se para. De ninguna manera. Mañana a la mañana me voy a levantar y voy a leer el urbano. Y voy a ver si sos capaz de cumplir con tu palabra. Nadie, nadie nos avisó que nos quedamos sin papel. Nadie. Te equivocas. Albarenga nos avisó. Tarde nos avisó el papel y ya no está. ¿Pero qué haces, tarada? Te di permiso para entrar. Tengo que hablar con ustedes. Puedo es importante. ¿Qué pasó? Estuve con Barrera. Recién le comenté sobre lo que queremos publicar mañana. Se puso como loco. La quiere parar. Y bueno, me prometió darme una declaración de Zolibar Eppton. Dice que Saba mandó a matar a tu papá. Vero. Dios mío, qué país. ¿Qué país? ¿Estás confirmado? Está confirmado. ¿Esa mierda mandó a matar a mi papá? Vero, Arigma. Bueno, bueno. Está bien. Está bien. Hay que pararla en otra. ¿Prepararla cómo, Molina? ¿Cómo le pagamos a Saba una primera plana del urbano? El urbano somos nosotros, muchachos, señores. El urbano somos nosotros. No es Saba. Somos nosotros. Entonces lo que tenemos que hacer es jugarnos la vida por el diario como siempre nos la hemos jugado. Señores, les recuerdo que todavía soy el director del diario. Dejen en mis manos la responsabilidad de tomar una decisión sobre esto. Porque antes que el dueño soy el director. Y les pido, no les pido, les estoy ordenando que esa nota no se publique. No se va a publicar porque necesitamos cuanto antes la declaración que tiene Barrera de Solibar. Para que cuanto antes también terminemos con este intruso de Saba. Estoy esperando desde hace mucho tiempo esa nota de tapa. Eso sí. Es un riesgo que corre todo el mundo. Quiero saber quiénes son los que están de acuerdo y quiénes no. Bueno, falta Dinardo, nada más. Bueno, no hace falta ser muy lúcido para saber de qué lado se va a poner Dinardo. Sí, no, pero también es uno de los nuestros. Mal que te pese. Dinardo es un sorete. Ya sabemos que nos va a cagar. Siempre nos ha cagado. Gracias, Bolina. Gracias por tus elogios. Siempre tirándome flores. ¿Y vos qué estás espiando? Que eso la deje ahí. No, no, no estoy espiando. Escúchame, las noticias con el agua. Yo estoy enterado de todo esto mucho antes que vos. Bueno, basta. Si ya lo sabías, Dinardo, decidiste. ¿Estás de acuerdo o no? Por supuesto que estoy de acuerdo. ¿Qué pensaba? Yo, perdón, se lo digo a Gallo. A vos no te creo nada. No jodas, Molina. Yo soy periodista, igual que vos. Ahora, Saba siempre revisa las notas. Estamos casi en la hora del cierre. Y no está por aquí que yo sepa, ¿o no? Es raro, ¿no? Sí. Que Saba no ande por acá. Antes de dispararle a mi viejo, él encontró un papel. Un papel que guardó en su bolsillo. Limpiaron todo, pero se olvidaron de eso. Y antes de morir, mi viejo me lo entregó a mí. Hijo de puta. Un papel que utilizan en el diario, con la misma fibra, la misma trama, pero con una diferencia. Un ingrediente más. Cocaína. ¿Qué carajo querés? Primero, que me deje salir de acá. Y en segundo lugar, que deje en paz a mi familia. Porque si no, ese papel yo se lo muestro a la justicia y a todos los medios. Mañana, a primera hora, quiero ese papel acá. No está en posición de exigirme nada, Saba. ¿Pero qué te pasa, pendeja? ¿Qué te pasa? Vos no estás en condición de defenderte. Yo te traje acá para contarte toda esta historieta. Puede ser que tengas pruebas. Puede ser. ¿Sabés cómo disfruté con la muerte de tu viejo? Desde el principio que nos cruzamos. Estuvo jodiéndome con los editoriales. ¿Eh? Principios inalterables. ¿Sabés dónde carajo están los principios? Tres metros debajo de la tierra. ¡Hijo de mi puta! ¡Imbécil! ¡Imbécil! Te voy a hacer mierda. ¿Por qué no hacemos otra cosa antes, eh? Si 24 horas no tengo los papeles, tengo mierda. A vos, a tu familia, a todos. Tómatela. Tómatela. ¡Tómatela, carajo! Sol, ¿vos no tendrías que estar durmiendo? No, no, la culpa es mía. No, lo que pasa es que estoy con mi papá. No puedo estar con mi papi un ratito. Por favor. Está bien, un ratito más, pero eso sí, después te vas a dormir. Ay, mamá, no empecé, no empecé. No, 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 no está bien. No, tu madre tiene razón. Ay, ¿y se van a poner en contra de mí los dos? No, al contrario, los dos estamos con vos. Bueno, me parece bárbaro. Pueden estar conmigo en una casa. Los dos, los tres. Bueno, ¿no me van a convidar uno? Hace siglos que no tomo la mate. Acá lo que faltan son los bizcochitos. Bueno, ni una palabra más, lo voy a buscar. No, no, Antonio, es muy tarde. No, para Antonio Paz, nothing is impossible. Qué dicharanchero. Ay, me está rey de un montón. Mami. ¿Qué, hija? ¿Te puedo decir algo, sin que saltes como siempre? Está bien. ¿Qué me querés decir? Ya lo decidí. Me voy a vivir con mi papá. Ella sabe, la desea. Que es fiel y siempre es buena. Ella tiene cuerpo de mujer. Llegan los obreros de la tinta y el papel. Saben desde luego que no hay tiempo que perder. Ya jugar el juego y empezar de nuevo. La primicia es una reina que se viste y que se peina para salir en televisión. Y la redacción es esa clara casa de belleza maquillando las noticias de hoy. Llegan los obreros de la tinta y el papel. Saben desde luego que no hay tiempo que perder. Llegan los obreros de la tinta. Saben desde luego que... ¿Dónde estaba Mina? Estuve con Saba. El hijo de puta reconoció que mató a mi papá. ¿Te hizo algo? No, no me hizo nada porque yo le mentí. Le dije que tenía en mi poder el papel que le buscaba. Que mi papá me lo había dejado antes de morir. Y él me dijo que me iba a matar a mí y a toda mi familia. Calmate, no va a pasar nada. No, no me puedo calmar. Ese tipo está loco, nos quiere matar a todos. Tenemos que conseguir ese papel, Manuel. Yo estoy hablando con Urruti, pero no... No, 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 no involucres a nadie. No involucres a Urruti porque lo va a matar y yo me voy a sentir culpable por todo, ¿entendés? No va a pasar nada. Sí, va a pasar. ¿Por qué no estás aquí sola tanto tiempo? Perdóname, mamá. ¿Te das cuenta que sos igual que tu padre, no? Te pido, por favor, que no seas agresiva conmigo. No soy agresiva. Yo estoy mal, casi me muero y vos no estabas. Vos te vas, ya sé que no te importo. No, no seas injusta. No soy injusta. Lo que pasa es que vos querés que todo el mundo gire alrededor tuyo y no es así. ¿Sabés lo que quiero, mina? ¿Sabés lo que quiero? Sí. Que te vayas de esta casa. Pero ahora, quiero que te vayas ahora de esta casa. Sol, yo creo que esto tenemos que hablarlo tranquilas y decidirlo. Decidir qué, mamá. Yo ya lo tengo decidido. Espero que me respetes. Pero explícame por qué te querés ir. Tan mala madre soy. Digamos que no te portaste muy bien, ni conmigo ni con mi papá. Sabía yo. Yo sabía que ibas a terminar pasándome esa factura. Mamá, yo no te paso ninguna factura. Es que yo estuve sin Antonio, ¿entendés? Necesito estar un tiempo con él. Pero yo te necesito, Sol. Ahora más que nunca. Mamá, no piense solamente en vos. Pensá en mi papá. Él no tiene a nadie. Yo tampoco tengo a nadie. Bueno, está bien. ¿Querés que me quede por lástima? Me quedo por lástima. No, hija, por Dios, no me lastimes más. Estoy muy mal con todo lo que pasó. ¿No te parece? ¿Y yo qué, mamá? ¿Yo qué? Bueno, basta, Sol. Se acabó. ¿Vos qué te querés? ¿Que sos la única que sufrís en el mundo? Yo sufro también, ¿entendés? Mi papá sufre. Todos sufrimos por tu culpa. Te vas ya a tu cuarto. ¿Ves que no entendés nada? Cada vez estoy más convencida de que me tengo que ir de esta casa. ¿Que Barrera sabe lo de la nota? Me va a matar. No, Barrera está pensando cómo hacer para que la nota no se publique, no es matarte a vos. No sos tan importante. Y ponete contento, boludo. Es para ponerse contento. Gracias a esa nota lo vamos a hundir a Saba, ¿entendés? Sí, pero me van a hundir a mí también. No, querido, nadie está pensando en hundirte a vos. No sos el centro del mundo, el ombligo del universo. ¿Eh? No es tan importante tu presencia. Vos fíjate una cosa que estoy pensando. Yo siempre pensé que Katy era una tarada. Viste, te lo he dicho varias veces. Y fíjate que Katy es la que termina salvando al urbano. ¿Cómo es la vida y la gente...? Sí, pero se acuesta con Barrera. Bueno, se acuesta con Barrera. Se acuesta con... Se acue... Se me importa. Escuchame, Fernando. Yo a vos te di tres pastillas para dormir. Te está más despierto que no te hizo efecto la pastilla. No, si me quedo acá me voy a volver loco. Pará, pará, pará. ¿A dónde vas? A ver a Katy. No, la necesitamos a Katy, te lo acabo de decir. Lo lamento mucho. Yo no puedo seguir soportando esto. La tengo que matar para que no me joda más la vida. Querido, pensá con la cabeza. No seas pelotudo, no seas paranoico. Te estoy diciendo que gracias a esa nota lo vamos a hundir. Pero yo no puedo seguir dejando que ella se acueste con Barrera. Entendés, Pablo, me voy a volverlo. Vos no tenés control de tus actos y no sabés pensar. Y acá pienso yo. Bueno, llegaron los bizcochitos. ¿Qué pasa? ¿No los puedo dejar solas? Antonio, andate, por favor. Mi papá se va, pero se va conmigo. ¿Pero qué pasa? Pasa que Sol se quiere ir a vivir con vos. Bueno, si vos estás de acuerdo... No, por supuesto que no estoy de acuerdo. Sol y yo no te estamos pidiendo permiso. ¡Eh! ¿Por qué me tratás así? No me levantes la voz. Estás en mi casa, ¿eh? Y en mi casa también. Según vos, ya no. Bueno, ya que no es mi casa, voy a buscar mis cosas y me voy. No vas a ningún lado, Sol. Te quedás acá. Pero, por favor, dejala. Ya se le va a pasar. ¡Se le va a pasar un carajo, ¿entendés? Yo sabía que me la ibas a sacar, que me la ibas a robar. ¿Pero qué decís? ¡Vos me la robaste a mí! No me conocés, Antonio. ¡Vos no sabés de lo que soy capaz para defender a mi hija! No me amenaces, ¿eh? No me la vas a sacar. ¡No te voy a dejar, Antonio! ¡Va! ¡Ayúdame con el bolso! Por unos días, Vero. ¿Cómo va, Viti? Gracias. Vení, 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 vení acá. Escuchame, ¿siempre cómo se está la persona en la oficina y nada más? No, no, algún día sí, pero ahora no, acá no. ¿Qué, algún día? ¿Pero vos qué crees que es el ser humano? Escuchame una cosa. Esta... Me va a volver loco esta pendeja. ¿Puede ser tan gagá que estoy? ¿Qué pasa? Con bronca. No sé lo que le está pasando a Mina. ¿Qué? Primero la obsesión por meter en cana al asesino del viejo. Ok. Y ahora la madre se brota. Se brotó la vieja. Se brotó la vieja. La empezó a tratar mal. La echó de la casa. Está destruida. Y yo que no puedo hacer un carajo. Con conseguir que el viejo este hable. Pero, espera, ¿cómo es la historia? ¿Cómo es? Hola, Urruti. Manuel le habla. Espere, no me corte, por favor. ¿Podemos hablar un segundo? Espero que todo esto sirva de algo, ¿no? Puede ser, es posible que sirva de mucho. Gracias, Cati. Te felicito. ¿Esperas algo más? Sí, que no quiero que me trates más como un imbécil. Quiero que sepas que yo también puedo conseguir una primicia, como verás. Por supuesto, nadie lo ha puesto en duda. Bueno. Ya te dije, te felicito. Me felicitás, nada más. ¿Qué querés que te diga? Quiero que me tengas en cuenta. No quiero ser más la tarada de los chismes. Los chicos de la reacción todo el tiempo me tratan como si yo fuera la tarada de los chismes. Yo no me hago eco de ese tipo de comentarios. Bueno, pero los chicos de la reacción todo el tiempo me están tratando como si yo fuera la tarada de los chismes, nada más. ¿Querés que te diga por qué, Cati? Porque hay maneras y maneras de conseguir las notas. ¿Cómo hay maneras y maneras de conseguir las notas? Sí, 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 sí. Sí, te lo voy a decir bien claro. Todo el mundo sabe de tu relación con Barrera, ¿sí? Vos sabés que acá los chismentos corren y vuelan. Tenés una columna de espectáculo, lo sabés. Bueno, pero la gente no lee cómo conseguí yo la nota. La gente lee la nota. Y lo importante es que la nota salió. No, no, Catalina. Cati. Bueno, Cati, Catalina o lo que sea, no es lo importante cómo salió la nota. Lo importante es que has decidido hacer con tu vida. Si querés ser una periodista, discúlpame. O si pretendés ser una prostituta. ¿Y desde cuándo a vos te importan las cosas que yo hago? ¿Desde cuándo? Sí. Desde siempre, Cati. Lo que pasa es que nunca tuve ocasión de decírtelo. Pero yo te quiero mucho. Juan Corbio, usted no va a hacer lo que se le canta en este diario. Yo pedí que se publicara la nota de Barrera. Y ustedes se cagaron en mi autoridad. Señor Saba. En principio. En principio las pelotas. Fuera de mi oficina, fuera de este diario. Usted está despedido. Saba, Saba. ¿Qué es lo que está pasando, hermano? ¿Se está revelando la tropa? No te publican lo que pedís. ¿Qué es lo que sucede? No te preocupes. Ya voy a limpiar este diario de los hijos de puta. Ya me voy a enterar quién fue. Tarde, Saba. Tarde. Está jodido ahora, ¿eh? No me amenaces, Barrera. Porque yo te puedo joder a vos. No me amenaces. Te felicito. A una condición más. Quiero que la nota la firmes vos. Gracias. No. Lo tenés que agradecer de otra manera. Esta noche. Tony, ¿cómo va la vida familiar? Eh, qué sé yo. Es un quilombo. Sol y Verónica se pelean todo el tiempo. Lo que pasa es que la nena está en una hora, te digo. Sí. Se vino a vivir conmigo. Ay, pero eso es maravilloso. Hay que festejar. Sí, más o menos. Verónica la pone como loca esa idea. ¿Y de las llaves? ¿Que la dejaste encerrada? Sí. Ay, qué cuida que sos, Tony. No, no, no. Callate, que no sé para dónde disparar como padre. Qué sé yo. Es tan difícil. ¿Por qué? ¿Qué por qué? Qué sé yo. Viste, ella me tiene muy idealizado y todo eso. ¿Pero seré ella? Sí, bueno, pero yo me doy cuenta de eso. Tony, es un adolescente, no una estúpida. Sí, está bien, pero tengo miedo que se canse de mí, viste, que la convivencia y todo eso. Es un tema difícil. No sé cómo manejarlo. El padre no tiene más remedio que aguantarte para toda la vida. Sí, tenés razón. Le voy a llevar la llave. Está luego. Cubrime acá, por favor. Sí, te cubro. Mándale saludos. Bueno, gracias. Salió el sol. Pelu, ¿qué tal? Mira, este es el informe sobre el crimen de Mataderos. Acá lo tenés. Yo ahora me puedo quitar a hacer un par de noticias. ¿Se puede saber a dónde? Sí, deportes. Ah, ¿y cuándo me vas a invitar a un vestuario? Me gustaría conocer a este chico, este morochito que juega también, hace goles. Un colombiano, ¿cómo se llama? Ángel. Ángel, Ángel. Ángel, le hacemos una nota de color, le preguntamos si usan boxers, slip, qué pasa cuando se quedan solitos en las concentraciones, ¿eh? Bueno, algún día, algún... Ahora me tengo que... No, no, espera, espera, espera. Hay que cuidar todos los detalles acá. Es importantísimo. A ver, ahí está mejor. Bueno, ve con Dios y decile que yo aún creo en los milagros. Ya vas a caer. ¿Te dio a vos lo del crimen de mataderos? Ven, mujer. ¿Qué pasa? Efecto post-rodillo. No, basta de pelearnos. ¿No ves? Tengo catacardia. Si me acelera el corazón, no te veo entrar. Ah, sí, jaja. En serio, en serio, Ale. Yo no quiero estar así con vos. Sos imprescindible para mí. ¿Cómo estás, Fernando? Podría preguntarle cómo estoy yo alguna vez, ¿no? No estoy de humor, Molina. Bueno, está bien. Que echaron a Baigorri. ¿Qué? Que echaron a Baigorri. ¿Qué hijo de puta? Era previsible, pero así, todo. Yo me voy de esta empresa. No, vos no te vas a ningún lado. No podemos hacer nada por ahora que llame la atención de Saba. Vos te quedás acá. Mal que nos pese hasta agarrarlo en una. Todos calladitos como si fuéramos cordero. Yo tengo una declaración de Solibarito. Ahora, el problema es cómo hacemos para meter la nota mañana. Hay que meterla mañana. No, no, no. Yo puedo meter la nota, pero. Vos no puedo meter nada. ¿Cómo hacemos? Molina, termina ahora con tu afán de protagonismo. Viejo a toda costa. Bueno, basta. Hablar, habla, Dinardo. Hablar. Mira, yo puedo meter la nota en el taller. Soy el más viejo acá. Y aunque algunos me lo crean, todavía sigo siendo muy respetado en el diario. Tengo autoridad. ¿Por qué? Acá, en el diario, en el taller, no hay una sola que no me deba un favor. Nadie va a hablar. El tema tiene la suficiente trascendencia como para dárselo a una persona que sea confiable, ética y profesionalmente. No es tu caso, Dinardo. Vos no sos confiable, querido. Vos dejaste de joder. Vivo. ¿Por qué te vas a dejar de joder? No te lo voy a permitir no faltar ese arrepentido. Dije que te callé. Vivo que te callé, boludo. Dinardo tiene razón. Vivo que sos el único que puede meter la nota sin que Saba lo sepa. Confiamos en vos, Dinardo. No nos traiciones. Por favor, ¿qué es esto? Te estuve llamando y no me puedo comunicar. ¿Ves? Acá está el teléfono. Lo dejás descolgado y se gasta la batería. Y yo no me puedo comunicar y me preocupo. Y bueno, es todo un problema, ¿no? Además, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No te alcanzaba el lugar en los placares? ¿Qué dejás todo tirado? Creo que deberíamos mudarnos a un departamento para que vos tengas tu propio cuarto y te puedas cambiar con toda tranquilidad y estemos un poquito más cómodos los dos. Papi. Sí. ¿No te parece que vaya a trabajar al noticiero con vos? Bueno, cuando termines el colegio me parece bien. Ay, pero lo dejo listo. No, ¿cómo lo dejás y listo? El colegio lo tenés que terminar. No, papá. De ninguna manera lo vas a dejar. Además, es una decisión que tengo que consultar con tu madre. No puedo tomar la ayuda. Ay, pero ¿para qué me vine a venir acá con vos? Bueno, no hay para. Dejar el colegio seguramente que no. ¿Y cómo estoy? ¿Qué? ¿Qué? ¿Vas a algún lado? Y si vos y mamá y la Cámara de Diputados no se opone, voy a salir con alguien. Me parece a mí, pero ¿no estás demasiado maquillada? Ay, papá, ¿qué decís? No es una opinión muy fundamental a la mía, pero que parece... ¿Qué? ¿Es para mí, no? A ver. Bueno, sí, tengo vos. Ah. ¿No te gusta? Es que ya no juego con ositos, papi. Ah, sí, claro. Pero, bueno, lo pongo de adornito. Sí, claro. Este, bueno. ¿Y dónde vas? ¿Dónde vas? Este, bueno, después ordeno cualquier cosa. Sí, claro, pero me gustaría que antes de salir ordenadas un poco, porque yo me quedo acá... Pero cuando vengo le ordeno tres patadas, papá, por Dios. Sí, pero ¿vas a un lado? ¿Me podés dejar un teléfono donde yo me pueda comunicar? Bueno, ¿a dónde vas a ir? Decímelo. Voy con unos amigos. ¿Del colegio? ¿Unas amiguitas del colegio? No, con unos amigos. No son de mí. Bueno, pero decime quiénes son. Papá, no te puedo contar mi vida en cinco minutos. Aguantame. Ruthie, no puedo. Por favor, por favor, por favor. Escúchame, escúchame. ¿Usted qué quiere? ¿Que me maten? Váyase, por favor. Váyase. Ya me voy. Mire, usted sabe que yo estoy en peligro. Usted lo sabe. Yo no quiero que nos vean a los dos hablando aquí. Estamos todos en peligro. Necesito que me diga dónde están las bobinas de papel que faltan. Y yo me voy. Váyase, por favor. Váyase. ¡Una ambulancia, por favor! Que descansen en paz. Ya está. De media hora nos encontramos con él. La bobina de papel está en un depósito acá cerca. ¿Qué pasa? Voy a terminar con esto, sea como sea. Espérame acá. ¿Qué les dijiste? ¿Qué les dijiste? Dale, dale, vamos. No voy a decir nada. Dale, dale, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, larga, larga. ¿Qué les dijiste? Perdón. Dale, no me hagas calentar. No me hagas calentar que estoy bien. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué les dijiste? Le di la dirección del otro depósito. ¿Escuchás? No te puedo creer. ¿Qué, boludo? Pero estás viejo. Yo no sé qué te pasa, ¿no es? ¿Qué voy a hacer con vos? No sé. ¿Sabés? Lo que más bronca me da es que yo tengo un abuelito que debe tener la edad tuya. ¿Pero qué voy a hacer? ¿Qué haces con vos? No sé. Se calentar, ¿viste? Yo soy buena gente. ¿Qué quiere? Permiso. Pase, pase. ¿Me mandó a llamar, señor? Siéntese, Dinardo. Mire, a mí no me gusta andar con vueltas. Yo sé que usted sabe lo que está pasando y en qué andan sus compañeros. Bueno. No lo llamé para eso, sino para... Bueno, debe ser bastante difícil estar en contra de todo el mundo, ¿no? Sí, es por eso ya estoy acostumbrado. Soy como el Quijote siempre luchando contra los molinos de viento. Claro, casualmente como el que... luchando, sí. Por su lucha inteligente, lúcida, con discernimiento. Hemos estado reunidos con el directorio y quedamos muy impresionados con sus referencias. Son años de trabajo, señor. Yo soy un sabueso de las noticias. Claro, comprendo. Usted sabrá que estamos pasando por un momento bastante difícil. Me gustaría limpiar este lugar de tanta rata, ¿no? Necesito saber quién me está moviendo el piso acá adentro. Bueno, yo voy a hacer todo lo que pueda, señor. Bien. Este... Usted sabe que lo eché a Baigorria, ¿no? Qué pena, ¿eh? Me imagino que le debe haber costado echar a un hombre del peso de Baigorria. A mí no me costó nada, Dinardo. ¿Sabía? Nada. Mire, si usted averigua quién fue el que me está moviendo el piso y... Bueno, por supuesto, puedo contar con usted. Estamos evaluando seriamente la posibilidad de que usted sea el nuevo director del Urbano. La primicia es una reina que se viste y que se... No hay nada más lindo que ver a tus hijos felices. por eso yo elijo fideos marolio que le dan sabor y frescura a la celestina. ¿Sabe desde luego? ¿Vos estás seguro que este es el lugar? Sí, es acá. Bueno, pero el tipo no está. Esto significa que no va a venir. Tenemos que tener cuidado porque dijo que había guardias. Así que estemos atentos. Bueno, entonces no podemos entrar, Manuel. ¿Qué me estás diciendo? Ahora digo yo, ya sabemos dónde es el guapo, no lo dejamos de joder y llamamos a la cama. ¿Estás loco llamar a la policía? ¿Vos sabés quién es el juez que maneja todo esto? Barrera, ¿ok? Y solamente se puede entrar con una orden del juez. El tipo agarra, avisa a todos. ¿Qué pasa? Manuel. Me parece que nos vamos. No, dame que llamo a Antonio. ¿A quién a paz? ¿Pero qué tiene que ver paz en todo esto? Es que se me ocurrió una idea, se me ocurrió... Pero dejaste de joder, compás, no lo metas en el medio, no puedo ayudarnos sin... Manuel, vamos. No nos puede ayudar. Vamos. Sol, ¿qué haces acá? Este, vine a agradecerte lo que hiciste por mí. Nunca nadie hizo algo así. Lo hubiera hecho por cualquiera, te lo aseguro. Soñé con vos. ¿Encés qué? ¿Fue una pesadilla? No, al contrario. Cuando me desperté sentí algo raro en el cuerpo. ¿Ah, sí? Sí. Vamos. Pensé mucho en nosotros. Sol, a ver si me entendés. No hay un nosotros. ¿Está claro? Ni en sueños hay un nosotros. No te hagas enojado conmigo. Si sos re dulce. No te pongas así que te quiero decir algo. ¿Qué? No te rías. No, no me voy a reír. ¿Qué pasa? Quiero que mi primera vez sea con vos. A veces en el estudio me pongo tan, pero tan loca que me dan ganas de matar a alguien. Decí por suerte que tenemos siempre estos minutitos antes de salir al aire, ¿no? Unos momentos de respiro, de aire fresco. ¿Sabés que a mí me pasa exactamente lo mismo? Somos dos armas gemelas, dos yamesas separadas al nacer, dos... Dos neuróticos. ¿Están bien? ¿Por qué no? Dos fóbicos. Sí. Y también amnésicos. ¿Por qué nos peleamos nosotros? Ay, no te hagas el estúpido ahora, ¿eh? Es que no podemos separar lo que debe ser, niño. Y lo que la gente con tanto cariño consagró. ¿No querés sentarte? Dale. ¿Vale? ¿Vale? Quiero pedirte que seas mi novia virtual. ¿Qué? Para vos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasó que... yo fui muy duro con vos y me puse a pensar ¿dónde voy a encontrar una amiga como Ale? Pasamos tantas cosas juntos que sería una estupidez seguir así, peleados, como dos pendejos de la primaria, ¿no? La verdad que sí. Ay, no me hagas llorar que van a ser cinco minutos menos de recreo. Pelu, qué suerte. Muchas gracias. Yo ya estaba con la autoestima por el piso. Sí, sí, sí. Pero en el fondo yo sabía que si vos tenías que elegir entre Rodrigo o yo vos te ibas a dar cuenta. No, no, no. Nada que ver, nada que ver. No, no, no. Es la vaga en vivo. Es un tarajo. ¿Ese no es Rodrigo? ¿Qué te pasó? No, nada, nada, nada. Un intercambio de palabras con Marcelo. ¿Marcelo? ¿Mi Marcelo? Sí, tú Marcelo. ¿Pero por qué? ¿Por qué te sigue a vos? ¿Por qué te quieres pegar? No me digas nada. Seguro que te tiró una trompada y después te pidió el teléfono. No, no le dejó abrir la boca ni siquiera. Ay, pero mirá lo que te hizo, hombre. ¿Por qué? Tú tienes que ver a él. Además, mirá cómo estás todo desgreñado con la camisa afuera. Mirá la corbata cómo te la dejó. Yo te la di esta corbata esta mañana. Mirá, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos al camarín y yo te presto una corbata y te doy una camisa. Si es necesario, te doy un traje. ¿Pero qué te empujó? ¿Qué te hizo? No, no, no. Pero qué bárbaro, qué bestia que es. Basta, Sol, basta. No me jodas más que me vas a meter en un quilombo. Si te creíste que me pasaba algo con vos, estás equivocada. Yo no te pedí que nos casáramos ni que fueras mi novio. Te pedí otra cosa. Ay, Dios mío, yo pensé que era un zarpado pero vos sos mucho más zarpada que yo. Basta, dejémoslo así, ¿ok? Miráme. Miráme a los ojos. ¿Qué miro? ¿De verdad no te pasa nada conmigo? Si te fuera indiferente no estarías acá. Basta, Sol, dejémoslo así, entra, por favor. Fernando, no me trates como una pelotuda. A vos te falta crecer, Sol. Bueno, dentro de un tiempo cuando pienses en esto me lo vas a agradecer. Si vos creés que me falta crecer, ayúdame entonces. Basta, por favor, entrá, entrá. ¿Qué pasa acá? Nada, eh. Anda para adentro. Tampoco para atrás. Anda para adentro. Vos y yo vamos a hablar. Hola. ¿Qué pasa, Mina? ¿Qué es eso de meterte donde no te llaman? No era el trato este, ¿no? Saba. Estoy hablando yo, Mina. Pero no te llamé por esto, sino para darte una noticia. Si querés, la podés sacar al aire. Apareció muerto el portero del depósito. ¿Lo sabías? ¿Qué? Este muerto te lo cargó a tu cuenta. Porque vos lo mataste. Si no, ¿cuál es la razón por la cual estuviste en el depósito? Ah, no sabés, ¿no? Bueno, mejor que esta noche me traigas una prueba, porque si no, sos boleta, pendeja. La primicia es una reina que se vija y el papel sabe desde luego que... Oye, me pelotudito, ¿no te parece que sos demasiado grande para andar detrás de Sol? Yo no necesito que usted me venga a decir si soy grande o no, y mucho menos que me trate así porque yo no le falte... Hasta ahora. Vos a mí no me conocés, pero yo te paso con el auto por arriba. Tómatelas. Tómatelas. ¿Y cómo lo hacemos? Ahora ustedes están en la casa de gobierno. Ay, princesa. Yo hablo con el productor. No se preocupen. ¿Qué pasó? Estaba hablando, me doy vuelta y ya no te vi más. ¿Qué pasó? Justamente te estaba contando que Marcelo lo agredió a Rodrigo. El cerdo lo hace para joderme a mí, nada más, ¿entendés? Está obcecado. Bueno, no se las merece. Escúchame, Carlos, estamos por salir al aire, me gustaría concentrarme. Y también te voy a pedir a un favor. Sí. No me metas más en tus historias de amor, de Levante o de lo que venga. Me haría bien. Bueno, perdoname, Ale, pero te estaba contando algo. ¿Por qué te pones así? Me pongo como me sale o también me tengo que poner de alguna manera en especial para que a vos no te moleste. ¡Para! ¿Qué decís? Digo que no me banco que me hables de tus machos. Ni Rodrigo, ni Marcelo, ni nadie. No lo soporto más. ¿Te das cuenta? En mi vida a mí me han hecho una escena de celos así. En mi vida, ¿eh? ¿Escena de celos? Ale, pero las mujeres cambian. Esta está cambiando de alguna manera. Entre los hombres y las mujeres se llama celos. hombre-mujer, hombre-mujer, nada más. Siguiente. Acá está la primera plana de mañana. Solibaret acusó a Saba de la muerte de Amore. Es increíble, tanto tiempo esperando una primicia así y ahora que llega te juro que preferiría no tener que publicarla. Pero... Está bien, está bien. Gracias, Dinardo. En serio. Y tené cuidado si Saba se llega a enterar. Ya sabés lo que nos puede pasar a todos, ¿eh? Ya lo sé, Verón. Ya lo sé. Ya lo sé. No, 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 no. Sentate Hola, ¿no? La verdad que sería una pena Tener que matar a una pendeja Tan linda como vos Así que Es acá donde vino a parar la cocaína Sí Papel con cocaína Papel con cocaína Así es La verdad es que nunca entendí Qué era lo que quería usted hacer Bueno Ediciones especiales Una tirada ejemplar Que iba para gente Para lectores Lectores especiales Muy bien, lectores especiales, claro Que afortunadamente cada día son más del palo, ¿no? Y sí No hay que perder los canales de distribución, ¿no es cierto? Puedes tutearme si querés, ¿eh? Así es Tenemos pensado vender por internet La verdad Cómo avanza la tecnología, ¿no? Linda, ¿eh? ¿Dónde está el papel de tu viejo? Una sola cosa más Siendo usted un hombre brillante Solamente se le ocurrió matar a mi padre ¿No tuvo otra solución? Los hombres brillantes tomamos decisiones ejemplares Vas a ver que por mucho tiempo no nos van a joder más ¿Y si no le entregó el papel? No jodas, pendeja Yo no vine a jugar acá El papel ¿Por qué lo mató? Lo mandé a matar Por imbécil Porque no se puede parar un negocio tan grande como este Donde están metidos políticos Bancos Pero perdón ¿Qué te tengo que dar tanta explicación? Si sos tan imbécil como tu viejo ¿Para qué te voy a explicar los papeles? No lo tengo No Si sos creyente Empezás a rezar